No, no, yo no voy a... a partir de... a partir de... a partir de... a partir de... desaparece... desaparece... eso va a ser más peligroso todavía... buen día... me mataron... me mataron... me mataron... me mataron... me mataron... así es... tal cual... vaya búsquelo... que uno se comente... a ponerse a hablar... y... hacer reuniones... y festejos... y cosas... y la verdad que... a la clínica va a dar... buen día... tal medio... vamos a ver si quedan así... porque suco... antes estaba bien, no? yo viví en un perro y tal... pero imagínate... yo salí ahorita... a cantar... y me tocó... suco... no... no... tú... Gracias por ver el video.